Desde San Bernardo de Viento, Córdoba, queremos presentar la necesidad cultural de nuestro amigo Manuel Mendoza, quien ha escrito siete canciones y de las cuales ha grabado dos. Una de esas canciones él tiene el sueño de hacerle video oficial, el cual es la siguiente. De pronto me he enamorado, de la noche a la mañana, de lo más lindo que he visto, y es de una reina dorada, y no sé lo que me pasa, cuando de frente la miro. Todos aquellos que quieran colaborar con Manuel, llevar esta canción a un video oficial, le pedimos a la alcaldía, al departamento, o le pedimos a cualquiera productora musical, si le puede hacer realidad el sueño a Manuel Mendoza. Francis Cojavier Baro Mercado, informando.